¿Qué es la ONG? Pues si ya que tenemos que hacer un proyecto, 100% que mejor que colaborar con una ONG. Yo no he quien batera ajo nintza, urnietako eskolara, eta horche explikatu genion, bizkatzei deia geuneukan. Y en función de eso, pues yo voy explorando varias vías de diseño, contacto con ellos cuando tengo dos o tres, también pues para acotar un poquito, y al final decidimos el que más no gustaba, que era el que se quedó finalmente, que es el de Ekinbide. Gure lana ikusita, bere arlo barruan, idei oso onak ditu, eta bueno, asko launtzen dira. Hay que construir cartas, hay que construir la papelería, hay que construir cómo, qué estructura van a tener los correos electrónicos que se envíen, tarjetas de visita, etcétera, etcétera. Entonces todo esto era por lo que se empezaba, y luego pues al final, poco a poco, ya esto fuera del colegio, pues seguí colaborando con ellos, llevándoles la página web, y también las redes sociales, y ahora mismo pues soy socio también. Bera que askotan esaten digu, ba, zueke, eginza zuet, es ese, zuekez, guk, egino de egu. O sea, guk azkiratik ya sartu egu gure taldean, eta bueno, ba, hor dago, bai, gurekin atope. La formación profesional sí que te permite eso, ¿no? Estar formándote, pero a la vez formándote en proyectos que son reales. Dibidez open out sekin egon gea errezkateak egiten, iriterraneoan, bere itxasontzia konpontzen, lesboseko kampamentuan, kasetak eta komunak eta konpontzen. Orduin hori ikusita, esango nun, bueno, ba, guazen alkarte a sortera, eta horrekin batera, ba, torri da. Ha sido una oportunidad estupenda, pues, ver como este camión poquito a poco, pues, ha ido mejorando. Digo, pues, vamos para adelante, vamos a dar visibilidad a un proyecto tan chulo, como es llevar el camión de bomberos a la ciudad de Bafata en Guinea-Bizau. Erran gurekin etortzean nahi dugu, eta noski kamio ya ara irizten ikusten badu, eta berak ikasitako, bai urnetan, diseñu grafikoko ikaskenta hoiekin, han erreportai bat, edo olako zeo zer egina alo adu, izango zangureztako zora barria. Me encantaría de verdad poder ir con ellos, con los bomberos, a entregar este camión, porque sería la culminación de un proyecto que he vivido desde el día cero. Izan da, proiektoko lekuko bat, o sea, si eratik, eta berbere bukatzen ikusten, bai. Siempre me hubiera gustado trabajar de primera mano en labores humanitarias, y bueno, pues, ahora tengo la oportunidad, así que sí que sería un sueño, de hecho realidad, sí.